¡Aquí! ¡Sí! Sabayan por la vida y sumayal sayal Y mahalan por la vida Ay puti en Dios, ay puti en Dios Sabi chaswa, ay puti Ay puti en Dios, ay puti en Dios, la hachi Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay oh Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay na Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay puti en Dios Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay puti en Dios Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay puti en Dios Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay puti en Dios Ay puti en Dios, ay puti en Dios, ay puti en Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!